¡Suscríbete al canal! 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 Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera, de cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!